Bueno, cuando recibí la invitación, nosotros habíamos terminado de tocar con Boom Boom Kid en las fiestas que organiza Zucker, ahí abajo en los arcos y bueno, terminamos de tocar, creo que fue antes de tocar, vino y yo sabía de él pero nunca lo había conocido personalmente y habíamos llegado ahí por otra persona y bueno, me encantó la idea porque yo sabía que las cosas que había hecho él con el rock y todo eso fue uno de los primeros pioneros de hacer eso acá en local, mezclar rock con lo que hace él y me pareció magnífico y le dijimos que sí, de una y bueno, así fue, maravilloso Bueno, la letra en realidad estaba justo como con algo que me estaba pasando por la mente de algo que me había pasado hace un tiempo atrás y me vino muy fácil la melodía, no sé, me brotó al toque yo escucho mucha música instrumental en casa o a veces pongo una caja de ritmo funcionando y la voy cambiando y me gusta como tirar melodías arriba siempre, siempre, desde más o menos la última época de Fan People en el 98 que siempre quise hacer como una canción así y como decía pum 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 yo en realidad quería hacerlo cantado totalmente en italiano porque me gusta mucho el Italo, el Italo, el Italo disco y los muchachos me sustituían que luego haga en inglés, yo en inglés no canto como canto en mi propio inglés tum 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 en un fardo, otro de idioma y bueno, no sé, entre unas cosas que me pasó Léa y ahí se terminó, se terminó la letra, una colaboración entre Poncho y... hay español también hay español, hay italiano, hay todo bueno, es una canción bien para empezar bien para empezar el día así, total, pum pum yo igual me levanto la mañana y lo primero hago pongo una canción y si bien yo el disco no lo tengo, yo tengo... se me rompió mi compactera escucho música o por la computadora o bien en vinilo y... prefiero siempre el disco, no la tengo yo pero si es una canción... no la tengo yo en mi computadora porque me acaban de dar el disco recién pero... jajaja es una canción que también es muy buena para manejar me encanta, la ruta con esa canción me encanta bueno, el disco cuando apenas salió tenía mucha intriga de cómo había salido la canción y todo eso lo piqué por internet y bueno Poncho es un poncho en estos días de frío es un abrigo no, 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 no me voy a poner la canción y no, no, no no, no Gracias por ver el video.